Chulines les quiero indicar una pieza muy importante en este proyecto Suzuki TwinCam y es la computadora programable que la tenemos por aquí nosotros trabajamos con la marca Megasqueer y como ustedes pueden apreciar es una computadora completamente nueva viene sellada vamos a sacarla de aquí para que ustedes la puedan apreciar por aquí tenemos la computadora vamos a retirarla de su cobertor perfecto, esta funda la dejamos por aquí un rato y listo muchachos, aquí está la computadora programable como les decía hace un momento nosotros trabajamos con la marca Megasqueer y perfecto, esta es la computadora, ahora vamos con el arnés que lo tenemos por acá lo retiramos igualmente de su cobertor esto lo dejamos por aquí y listo muchachos aquí está el arnés de la computadora programable quiero indicarles algo que es muy importante si ustedes se fijan este socket que es del arnés de la computadora programable es de tipo automotriz con esto que les quiero decir mis estimados amigos porque bueno hoy en día hay algunas computadoras programables que el socket es como de tipo computadora de computadora de oficina entonces claro eso no garantiza primero un sello hermético y segundo un buen contacto con los pines de la computadora que lo tenemos por aquí aquí están muchachos si ven aquí están todos los pines además bueno también ya hemos adquirido chulines todos los sockets que necesitamos para este proyecto como por ejemplo aquí tenemos el socket para el sensor MAP por aquí tenemos uno, dos a ver dos se me están ahí ya dos tres y cuatro tenemos nuestros cuatro socket para los inyectores nuestro socket para la bobina nuestro socket para el sensor ST que es temperatura de agua tenemos nuestro socket para nuestro sensor TPS que más tenemos por aquí tenemos nuestro socket para el sensor CKP y finalmente tenemos aquí bueno socket y sensor IAT eso es mis estimados chulines ahora vamos a instalar esta computadora vamos para allá ya empecé a hacer el arnés para el Suzuki Twin Cam como ustedes pueden ver amigos ya lo tengo adelantado vamos acá adentro del auto perfecto y de igual manera ya estamos aquí con el cableado tenemos que hacer algunas conexiones en lo que es caja porta fusibles relés y estamos listos aquí adentro de igual manera aquí está nuestra computadora y en la parte en lo que respecta a motor que es lo que me falta por realizar bueno es ya colocar todos los sockets miren amigos aquí los tenemos tengo que solamente colocarlos en el arnés darle el acabado con nuestro type de tela automotriz y estamos listos estamos listos así que bueno por el momento está así el arnés y vamos a ver qué tal queda listo chulines hemos culminado con el arnés del vehículo como ustedes pueden apreciar ya están instalados los sockets de los respectivos sensores y actuadores y también hemos instalado nuestro type de tela automotriz esto porque le da un aspecto súper chévere y también porque se le ve tipo original perfecto lo que es cofre de motor solo tenemos que proceder a instalar y colocar en los respectivos sensores y actuadores y lo que está pendiente por terminar es en la parte interna muchachos esto todavía no lo hemos realizado ya lo vamos a realizar en los próximos días así que bueno por el momento estamos avanzados en un 80% en un 80% tenemos que realizar las diferentes conexiones de todos estos cables como les había comentado algunos de ellos van a la caja portafusibles otros van a los relés de lo que es bomba de combustible ventilador y listo procedemos a conectar el socket y tendría que prender nuestro twin cam tendría que prender nuestro twin cam listo muchachos no se diga nada más nos vemos en un próximo video un próximo video thank you Gracias.